En el mundo laboral hay una palabra que es un marco de referencia para muchos de los procesos que se llevan allí y esta palabra es la competencia. Durante muchos años, esa ha sido la forma en como las empresas han abordado el proceso de expansión para ganar mercado. Ahora, la competencia tiene un pequeño detalle y ese pequeño detalle es que parte del principio de que para yo poder ganar, el otro tiene que perder. La competencia está comenzando a entrar en desuso. ¿Por qué digo que en desuso? Porque la excelencia es lo que entra a reemplazar ese concepto antiguo en el que los demás tienen que perder para yo poder ganar. Ahora, ¿por qué la excelencia? Porque en la medida en que yo me supero a mí mismo, en la medida en que soy mi mejor versión de mí, comienzo a darme cuenta de que no necesito tener como punto o marco de referencia a las personas que supuestamente son mi competencia. Si me pongo como marco de referencia a mí mismo, soy capaz de superarme y de hacer las cosas mejor. Eso se ve traducido en que los mercados que estoy abordando se sienten mejor o los tengo mejor atendidos. Ahora, si llevamos la competencia al contexto personal y revisamos de qué forma estoy siendo competitivo con mi pareja, de qué forma estoy siendo competitivo con mis amistades, porque es muy común, por ejemplo, que compitamos en quién vive mejor o en quién está mejor o en las mismas conversaciones se nota que yo digo algo y el otro trata de superar lo que estoy diciendo en base a su experiencia, lo que esté viviendo. La competencia comienza a fracturar nuestras relaciones y comienza a fracturar la forma en la que nosotros nos damos al mundo. Vamos a reemplazar la competencia por cooperación. En el concepto relacional, la cooperación supera la competencia porque nos damos al otro y desde el otro, desde esa conexión, desde esa convivencia, creamos una posibilidad nueva de servicio, de expansión y sobre todo de conexión mutua. Gracias por escucharme. Nos vemos en las redes sociales arroba Humberto Montes, en Twitter e Instagram y en Facebook Humberto Montes Sánchez.